Sí, así es. En el día de ayer hubo una reunión paritaria nuevamente. Lamentablemente no se ha cubierto la expectativa que todos teníamos desde la firma de aquel acuerdo paritario de mitad del año pasado, donde si bien insistimos durante muchísimos meses de que existiera una cláusula gatillo, una cláusula que directamente active por inflación, el gobierno terminó sosteniendo la posibilidad de una cláusula de revisión, que hoy no se refleja en los hechos. Nuestra paritaria finaliza el último día del mes de febrero y en lo que va de estos últimos 12 meses el INDEC ha dado una inflación que supera el 51%. A nosotros el gobierno en el día de ayer nos ha hecho un ofrecimiento también en negro como los últimos dos aumentos, es decir, sin aportes a la obra social, sin que ellos lo cobren nuestros jubilados, que como en todo el país es un grupo etario muy golpeado últimamente, y esa suma en negro terminaría dando un monto total de casi un 41% de aumento, lo cual de aceptarse ya estaríamos un 10% de pérdida de nuestro salario en lo que es la paritaria del 2018 y dando inicios a una discusión de la paritaria del 2019 que tendría que ya estar negociados en marzo. ¿Se abre una consulta? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es poner a consulta a nuestros afiliados esta propuesta que ha hecho el gobierno, esta consulta se va a sostener por 72 horas para que nuestros afiliados se expresen si estarían de acuerdo en aceptarla o en su caso, en caso de no aceptarla, también se expidan sobre propuestas de medidas de acción directa que tengan que ver con la visibilización de un conflicto que pareciera comienza demasiado temprano porque todos teníamos expectativas en que la paritaria del 2018 iba a poder cerrarse en buenos términos, pero en los últimos tres meses el gobierno ha desandado y borrado como quien dice con el código que escribió con la mano y no hemos logrado que haya ofertas que emparejen el nivel salarial que teníamos en el año anterior. ¿Hasta el momento se están brindando las clases en la universidad? Sí, nosotros tuvimos dos medidas de fuerza, dos días de medidas de fuerza por 48 horas, el 6 y 7 de marzo, pero que todavía no habían comenzado todas las clases en el ciclo lectivo de las distintas unidades académicas, pero claramente de votarse y proponerse por parte de los afiliados medidas de fuerza, ellas ya impactarían de lleno en las distintas unidades académicas, en los distintos niveles de la gestión universitaria, que sea frente a aula, en los ámbitos de investigación, de docencia, de extensión.